Hoy, tuve que cruzar el mar, no te pude rescatar, estación del centro. Hoy, preparaste a almorzar, no viniste a cenar, hice todo ese encuentro. Este amor es sin vergüenza, esto recién comienza, pero debo partirme acá. Hoy, el pasado es anterior, la conciencia es interior y lo que quiera pienso. Hoy, una tonta yo no soy, al herir lo que te doy, cierto desencuentro. Este amor es sin vergüenza, esto recién comienza, pero debo partirme acá. Desesperación o el día, te pierdo la paciencia, es que debo partirme acá. ¡Gracias! 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 Me cae bien esta chica, me cae muy bien.